Música Hola que tal Este video formará parte de una lista de reproducción dedicada a un curso formal de álgebra Y bueno, comenzaré El primer tema importante que yo considero El comienzo en la introducción del aprendizaje del álgebra Es el lenguaje algebraico El lenguaje algebraico es algo Que se obtiene a través de la práctica Resolviendo problemas, ejercicios Y demás retos matemáticos Bueno Comenzaré explicando qué cosa es el lenguaje algebraico Usando un ejemplo Por ejemplo En este ejemplo Este rectángulo puede representar Algún objeto del mundo real Por ejemplo, puede representar un terreno Una ventana Una puerta Un piso Cualquier cosa Esto es lo que se llama Una abstracción ¿Por qué? Porque este rectángulo Puede representar Objetos Del mundo que nos rodea En este caso Voy a representar Diré que este rectángulo Representa A un terreno ¿Y cómo vamos a usar el lenguaje algebraico Para poder crear expresiones Que representen El ancho Y el largo De este terreno? Bueno Por ejemplo El ancho Es Una dimensión Que no conozco Y Aquí es donde comienza El álgebra El álgebra Usa Letras Para representar Cantidades Ya sean Conocidas O desconocidas En este caso Como No conozco El ancho De mi En este caso Terreno Puedo representarlo Con la letra X Podemos representarlo Con alguna otra letra Pero generalmente Las primeras letras Del alfabeto Representan Cantidades Que nosotros Conocemos Y las últimas letras Representan Cantidades Que desconocemos Las letras Aquí Son como Un auxiliar Que sirve Para representar Cantidades Y de hecho Lo son Ahora El ancho De nuestro terreno Es una cantidad Que nosotros No conocemos Y Tenemos Digamos Hipotéticamente Tenemos Conocimiento De que El arco De nuestro terreno Es Dos veces El ancho En este caso Algebraicamente Podemos representarlo Como Dos veces El ancho Recordando Que X Representa El ancho De nuestro terreno Y dos Representa Un coeficiente Que indica Que Esa X Se toma Como el doble Más El largo Aparte De medir El doble Del ancho Mide Más Nueve metros En este caso Le voy a poner Unidades Ahora Aquí Ya hicimos Una representación Algebraica Tanto del ancho Como del largo Si nos pidieran Encontrar El área De ese terreno Algebraicamente Quedaría así El área Lo puedo representar Con La letra A Voy a poner Área Es igual A Esa letra Va a representar Nuestra área En este caso El área Va a ser igual Por conocimientos Geométricos Conocemos La fórmula Para encontrar El área De un rectángulo Que es Largo Por ancho Por ancho Largo Y a usar Paréntesis Para representar La multiplicación Por ancho Y Aquí es donde Comienza La magia Del álgebra En este caso El largo Podemos Sustituirlo Por su expresión Algebraica Y lo que estamos Haciendo aquí Es Álgebra Prácticamente El ancho Es X Y aquí es donde Comienza la importancia De Saber Multiplicar Expresiones Sumar Expresiones Algebraicas Por eso Es importante Tener en cuenta Esas operaciones Porque Prácticamente Se hacen Esas mismas Operaciones En aritmética Lo que Nosotros Hacemos En aritmética También Esas mismas Operaciones Se cumplen Para el álgebra En este caso Esta expresión 2X más 9 Se va a multiplicar Por X Y nos va a dar En este caso Tenemos que Saber Manipular O Hacer operaciones Con estas expresiones En este caso Esta X Va a multiplicar A 2X X Va a multiplicar A 9 Y por conocimientos Algebraicos Sabemos que Esto va a quedar así 2X a la segunda Más 9X Y ya así Con esta Expresión Representamos El área De nuestro terreno Para adquirir El lenguaje Eljebraico Requerimos Hacer y resolver Muchos ejercicios Problemas Y demás retos Matemáticos Para poder Adquirir El lenguaje El álgebraico Saber expresar Saber expresar Los problemas Usando La generalización Del álgebra En el álgebra Es prácticamente Pura generalización De cantidades Como en este caso X X Puede representar Cualquier tipo De medida Puede Por ejemplo Si Encontramos El valor De esa X Si el valor De esa X Fuera 3 Sería X Igual a 3 Entonces Podemos Encontrar El valor De nuestro Largo De nuestro Rectángulo En este caso Voy a ponerle Ancho Es ese Y largo Va a ser Este Si nosotros Conocemos El valor Del ancho Va a ser En este caso El largo Va a ser Dos veces X Pero Encontramos El valor De esa incógnita Que fue 3 En este caso Va a ser En lugar de X Va a ser 3 Y va a multiplicar Al 2 Y se le va a sumar Al 9 Va a ser 2 por 3 6 Más 9 Va a ser 15 Y eso Lo veremos A lo largo Del curso De este curso Formal Que voy a estar Haciendo Por ahora Eso es todo Pueden comentar Si les gustó El video Pueden darle like Y muchas gracias Por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!